Cuéntame, 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 cuéntame. Más guapa que nunca, vemos que estás adquiriendo de esta situación de Christian Nodal, pues muy favorable, es Belinda. Chequen nomás cómo apareció Belinda en esta gala también, véanla muy guapa, con un vestidazo, se ve preciosa Belinda, y bueno, fue invitada también a esta ceremonia, en la cual, bueno, pues estuvo compartiendo con fans, con gente de la cinematografía, con gente del medio artístico, hubo también mucha prensa mexicana, entonces, bueno, pues Belinda apareció en esta gala de los premios Platino, en su edición número, no sé qué edición sea, yo fui a la de Cancún, ¿cuándo? En el 2000, creo que en el 2019, 2018, 2019, a mí me mandaron, y se pone buenísimo el Guateca, en este caso fue en Madrid, imagínate, porque les pagan avión y todo, entonces, y hotelazos, ¿eh? Cuando yo fui, nos dejaron un hotelazo que se llama Xcaret, no, padrísimo, entonces, y aparte te atienden súper bien, la verdad es que muy buena la organización de premios Platino, se ponen guapos, la verdad, y te mandan, entonces, bueno, pues ahí estuvimos, este, bueno, yo no, vean, yo lo vi esta vez, pero, pues ahí estuvo Belinda, muy contenta, eh, dio, eh, pues una entrevista para Multimedios, que esas se las mostraré más adelante para Viva la Vi, y, este, bueno, pues ahí está Belinda, muy guapa, como que se ve que, que, que ya se está recuperando de lo de Cristian Nodal, mientras Cristian Nodal, imagínense que se ve bien hinchado, que se ve bien este descuidadote, ya todo tatuado, ya Nodal se ve mal, o sea, Nodal se ve que sí la está pasando mal, sinceramente, yo siento que él no ha superado este rompimiento con Belinda, Belinda se ve de lo más guapa, entonces, ¿qué tal? Ahí estamos de, y ahorita van a empezar, ¿por qué siempre hablas mal de Nodal? Pues de la verdad, Nodal se ve bien, bien descuidado, chicos, sinceramente, se ve muy desaliñado, se ve muy hinchado, este, se ve que, pues como que no duerme por andar en la fiesta, y Belinda se ve más guapa que nunca. Mira, Antonieta López, a Marc Antoni, pues le pasa valiendo con quien andan las ex, ja, 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 ya él pasó por ahí, de repente los van a ver a los cuatro juntos, a la ex con el nuevo y a él con la nueva, ja, 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 pues tienes razón, Antonieta, fíjate que sí es cierto, Marc Antoni, la verdad, como que él se recupera rápido de los desamores, entonces, este, incluso, siento yo que son las mujeres las que le lloran más a él que él a ellas, eh, pero bueno, pues Shannon de Lima, pues supo con quién consolarse y muy bien, porque este muchacho está muy guapo, este, bueno, dice, es la verdad de Nodal, estoy contigo, dice Nadine, ay, Nadine de Nodal, guapo aquí presente, ya di mi like, saludos, gracias a una vergüenza, Mitch, mandamos saludos como a Paulina Rubio, caridad, hoy sí traigo voz de Paulina Rubio, así que no me va a costar trabajo, güey, cari, chariti, te mando un beso, mi amor, porque caridad en inglés quiere decir chariti, entonces te mando besos, me están mirando, yo sé que no se entera, la veli es demasiado flaky, eso también lo hemos visto, que ha bajado como más de peso, Mitch, te quiero, saluditos desde Carolina, desde el norte de Carolina, ay, gracias Rocío Chávez, besos, Belinda ya anda trabajando, porque ya no hay quien la mantenga, dice Antonieta López, uuuh, Mitch, salúdame, ando enfermita, María Félix Tolentino, te mando, Tolentino, te mando un beso, bebé, recupérate pronto, puro colágeno fresco para Shannon, Cougar, socorro, que ven fuera de la Shannon, no, pues es que sí, la verdad es que dicen que andar con chavitos, luego es este, como que bien, bien padre, chavitos, 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 chavitos,